Fabián Alexis Candundo Moreno Volvemos al silencio para continuar Entonces, oficialmente hacemos la posesión de nuestro personero El joven Fabián Alexis Candundo Moreno Estudiante del grado 11-2 Entonces, hago entrega del diploma correspondiente Pido para el fuerte aplauso Seguramente será un apoyo importante para ustedes compañeros Y para nosotros como docentes Tomo de juramento Al tomo de juramento le hace nuestro rector Magista José Antonio Ravesaes Oigan Alexis, felicitarlo por ese respaldo que le dieron sus compañeros Por esa campaña Participación de la comunidad estudiantil Ser consecuente con el mandamiento Participación, promulgación y promoción de los derechos de los estudiantes Verán por el cumplimiento de los deberes que todos tenemos por esta magna institución Ser el más Permite defensor del proyecto educativo institucional El pacto de convivencias y demás normas que exacta la formación técnica industrial ¿Juráis? Sí, juro Si así lo hicieron es que yo soy la comunidad educativa o lo premio Si el llegar es a fallar que él, ella o lo demanden Oficialmente decado Y aceptado por toda la comunidad educativa En nombramiento como personero de Julián Alexis Felicitaciones y todos los estamentos de la comunidad educativa están a su servicio Gracias por ver el video